¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Astro el micro! ¿Qué? ¿Micro qué? ¡Astro todo lo que dije! ¡Ah, sí! Eh, soy Astro, ya tengo un traeño, y Ale está, no sé dónde está, pero ¿qué tal? ¡¿Quién está comiendo?! ¡Carol! ¡Carol está en el sur comiendo copitas! Bueno, ya es Vale, y apenas está aquí, igual que... No, Karol sí entró en el anterior video, que cuando estábamos grabando justo entró en la llamada, pero Karol, este... Vale no estaba... Solo entró para decir, ¿oral? No, porque no me acercaba. Ella no entró porque, no sé por qué, es que cuando ya estoy grabando, no abro Skype, ni veo nada. Bueno, ya es Karol. Y ahora viene el siguiente, que es... El rompeoídos. El caballo. El caballo de Pandita-chan. Ajá, Pandita. ¿Qué? ¿Cómo que qué? ¿Qué? ¿Cómo que qué? ¿Qué edad? ¿Qué edad? ¿Qué edad? ¿Soltero o no soltero? ¿Tipo de sangre? ¿Virgen o no virgen? Ay, no me disparen. ¿Qué? ¿Qué edad? ¿Qué edad? ¿Qué edad? ¿Soltero o no soltero? ¿Tipo de sangre? ¿Virgen o no virgen? Cada vez que le pegas a un caballo, muere un niño de África. ¡No! Hola. Bueno, ese es el golpe de la bonus work. Entonces, todos lo tienen ya. Otro niño de África menos. El que no pudo estar en este video, pero es importante también mencionar, es Hikaru, que no ha podido participar en ningún video. Pero pronto estará de regreso, se fue de vacaciones. Espero ver qué nos trae. ¿Qué nos trae? Y esto... Y como pueden ver, la pista la construimos aquí al lado. No, la construían, ¿eh? La construyó, ¿verdad? La construyó, ¿verdad? La construyó, a por la construyó, ¿verdad? Sí, pero yo le di la pista. Que no habías hecho nada. Construimos, ajá. Yo te ayudé. Ahora no te hizo nada. O sea, yo nunca hago nada. En todos mis videos, siempre, ya no hago nada. Nunca hace nada, dice. Nunca hago nada. Ahora sí ya no voy a hacer nada. Ahora sí hizo todo. Bueno, como pueden ver, está muy largo. A ver quién gana. Oh, ya se hizo de día. Lo que sí sé es que voy a llegar última. Ya no se muevan. No se muevan, ¿eh? No se muevan, no se muevan. Bueno, les voy a enseñar después los premios. No, no después de ir. Hay un pollito delante de nosotros. Mirándonos como... ¡No me pisan! Es que es de pollito. Es que es de pollito. ¿Quién disparó al pollito? Pati, Pati, te amo. Te mataron. Te mataron el pollito. ¿Quién mató al pollito merece salir 10 minutos, 10 segundos después? Sí. 10 minutos. Y fuera, pero yo. Ok. Dios mío. Entonces, la carrera va a empezar de una vez. Yo iba a participar, pero después dije, no les quiero ganar. No quiero ganar primer lugar. No les quiero ganar. No quiero ganar, no. No quiero ganar. No quiero ganar. Así que ellos van a... No vale. A mí no vale. Ellos van a participar y vamos a ver que gana el mejor. Hay premios, así que... Y los premios están llenos de muchas cosas bonitas. Yo vengo a representando a los niños de México. Yo vengo a representar a la obra con un poli salvaje. Poli salvaje. No, a ver. A ver, Astro, ¿quién vienes representando? Vale va a representar a su país. A los mantecoles del mundo, que me encanta. A México. A los mantecoles. ¿Y tú, pandita? A los rompeoídas. A los de atrás, perdón. A los niños de... No me disparen. A los niños sin hogar, güey. A los niños sin hogar. Pandita, ¿a quién? A los... Que salga, que salga, que salga, que salga diez segundos después. A los niños sin hogar. Se sale la pata de tu caballo. Sí, más para mí. Primero veo que veo que Natsu. Ahí está. Ya no importa. Nadie pasa de la línea amarilla. Que nadie pasa de la línea amarilla. Ahí Natsu está poniendo orden. Porque él pone orden. Ok. Entonces. Entonces ya va a iniciar. Y recuerden que hay premios. Está el primero, el segundo y el tercero. ¿Alguien de estos tres no va a tener premio? Vale, ten más optimista. Sé más optimista, por favor. Sé más optimista, por favor. Vale, no sé. Ok, entonces. Natsu va a ganar. Natsu ya no está presente. Natsu ya no está presente. Entonces, a la de tres. Una. Dos. Tres. ¿Cómo salió? ¿Qué volvió? Sí, la cámara. ¿Lol? Ah, no puedo pasar. Vale, se cae atascada. Yo dije que esto iba a suceder. No sé pasar. Brinca. Brinca. Brinca, tú puedes. Vale. Vamos, Vale. Síguele. ¿Quién va en primer lugar? Astro y Kiko? Eh, va Astro. ¡Pandita! Astro, segundo lugar va Pandita. Tercer lugar va Vale. ¡Pandita! ¡Pandita, corre! Astro, corre. ¡Ah! De vuelta a esto, no! Si hubieran hecho partidas las pociones de Lele, se diera tu dinero. Karol, tú puedes. Soy yo. Mi caballo va muy lento. Te mostré dinero a ti, te mostré dinero a ti. ¡Ah, es un Creeper! ¡Un Creeper! Astro, vamos, tú puedes. Te mostré dinero. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, corre, amigo! ¡Vamos, amigos! En primer lugar va Astro. ¡Astro, segundo lugar va! ¿Qué? Segundo lugar va a... ¡Ah! Sí, sí. ¿Son cuántas vueltas? Son, creo, son tres. En todas las carreras son tres. ¿Tres vueltas? Son tres. ¡No hay problema! ¡Más que murió Vale! Astro ha conquistado la primera vuelta. Astro ha conquistado la primera vuelta. ¡Astro ha conquistado la primera vuelta! ¿No puedo pasar todavía de aquí? ¡Yo tampoco! ¿De dónde? Vale, que regreso. ¡Vamos, de la barrera! Abraham, me voy a ayudar. Yo sigo grabando Astro cómo va ganando con sus hacks en su caballo. Vamos, Astro, con sus hacks de pro. ¡No puedo! Yo no entiendo cómo pasaron esto. ¡No puedo! ¡Vamos, Astro! ¡Vamos, Astro! Yo sé que tú puedes. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah, mira! Vamos, Vale, nuestras podemos basarnos esto. ¡Ya, ya lo tengo! ¡Mira, ahí va Astro, ahí va Astro! ¡Vean! ¡Vean! Se los encontró, se los encontró. ¡Adiós! ¡Ya los gané por una vuelta! ¡Ya los puedo! ¡Como! ¡Salta hasta que la barra esté con color amarillo! ¡Verde, no amarilla! ¡Rómpelo un bloque! ¿Quién dijo que Astro iba a ganar? ¡No! ¡Ya dije que iba a ganar! ¡Dije que iba a ganar! ¡Astro! ¡Ya dije que iba a ganar! ¡Ya dije que iba a ganar por él! ¡Vamos! ¡Por los niños de aquí! ¡Por los niños de aquí! ¡Qué grueso! ¡Llevo la primera vuelta y me siento popular! ¡Vamos! ¡Ya llevo la segunda vuelta! ¡Astro completado la segunda vuelta! ¡Segunda vuelta! Yo quiero ver dónde está Pandita Chan ¡Ah, allá! Está allá atrás Yo también estoy en la segunda vuelta ¡Aaah! ¡Me voy a ir la tercera vuelta! En la segunda ya Astro va para la tercera Que alguien le mate el caballo Le pongan un creeper O que algo pase ¡No! No, es que le pegas a un caballo ¿Qué pasa Astro? ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Ya ha pasado la primera vuelta! ¡Wii! ¡Voy a la tercera! ¡Vanilla lleva la segunda! ¡¿o tercera?! ¡¿Tercera?! ¡Vanilla lleva la tercera! ¡Yo voy tercera! ¡Bueno! ¡Ok! ¡No se preocupen! ¡Pues yo voy a llegar tercera por ti! A ver, ¿y aquí llega? El primer lugar. Va ganando. Va ganando Astro. Astro ganó. Aposté en el pico de fortuna. Astro se quedó pegado. Se dejó un premio. No se espera. ¡No has llegado, Astro! ¡Astro, no has llegado! No sé, pero nos voy a esperar. Y se le bugue el caballo y nunca pasó. No, dice que me voy a esperar. Y se te roban tu caballo. ¡Pobre Vale! No puede pasar todavía esto. ¡Ayúdenme a Vale! ¡Astro, cómo te sientes? Vale, mira. Vale, eso es tuve de dos. Necesitas mi mitad. La verdad fue... ¡Ahí está! ¡Astro, te regresaron! ¡Astro, tu caballo no ha ganado! ¡Claro, no hagan trampas! ¡Sigue del otro lado! ¡No estoy haciendo trampas! Y es que de repente no se me generó el mapa. En tercer... En segundo lugar va... ¡Corre, panda! En tercer lugar va... En la tercera. ¿En la tercera? En la segunda. ¡Tercera! ¡Tercera! ¿En la tercera? ¿Quién quiere que haga cuatro? En serio. ¡A ver, ayúdala, ya Vale! Se le cayó Vale. Se le cayó. Pero Vale va a ganar. Vale va... ¡Corre! ¡Corre! ¡Carol! ¡Corre! ¿Qué número es? La segunda, ¿no? ¡La segunda! Esa es la tercera. ¡En la dos! ¡Pandy, Shaggy! ¡Segundo lugar! ¡El panda, segundo lugar! ¡Segundo lugar, panda! ¡Y Karol va por la última! ¡El último no épico! ¡Pero Vale! Pero a Vale se le cayó. ¿Ah, se le cayó la internet? ¡Vamos, Karol! ¡Vamos! ¿Se desconectó? Sí, se salió. Ahí se decía Vale... 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 ¡Suite! Te dan un premio por desconexión. ¡Segundo lugar! El premio de desconexión. Se ganó una victoria. ¡Se ganó un lavabo de auto gratis! ¡Oye, pero no tiene auto! ¡Un lavabo para su perro! ¡Vamos, Karol! ¡Vamos! ¡Corre, Karol! ¡Corre! Y se va por la humedad y atrás de tres pisos. ¡Vamos, Karol! ¡Vamos, Karol! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡No, Vale! ¡Sí, mira! ¡Aquí está Vale! ¡Carol está trabado! Vale está trabado aquí como... ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Está moviendo! ¡Sí, está moviendo! ¡No veo nada! ¡Corre, Vale! ¡Corre, Vale! ¡Corre, Vale! ¡Con su Karol! ¡Su Karol! ¡Corre, Su Karol! ¡Corre, Su Karol! ¿Quién está disparando flechas? ¡Ya te vi! ¡Pero Vale va a apuntar! ¡Ah! ¡Dale un caballo! ¡Dale un caballo! ¡Dale un caballo! ¡Vamos, Vale! ¡Vamos, Vale! ¡Vale! ¡Queda en cuarto lugar! ¡Vamos, Vale! ¡Vamos, Vale! ¡Vamos, Vale! ¡Vamos, Vale! ¡Y con una repuntada! ¡Carol llega hasta el cuarto! ¡No! ¡Le habían equivocado! ¡Carol llegó un cuarto! ¡Sí! ¡Ya no se maldita! ¡Pero no hay que olvidar que su skin está muy bonito! ¡Sí! ¡Este caballo! ¿Quién le está pegando a los caballos? ¿Quién le pega a los caballos? ¡Maldita! ¡Le está matando a niños! ¡Está matando a niños! ¡Ya por favor! ¡Tengo que poner muchos pips en el video! ¡Vamos, Vale! ¡Vamos, Vale! ¡Vamos, Vale! ¡Vamos, Vale! ¡Vamos, Vale! ¡Vale, ya ganaste! ¡Vale! ¡Vale! ¡Puta! ¡Le tengo que dar a la puerta! ¡Epújala! ¡Premio por desconexión! Vale murió por desconexión Bueno, se tiene que... ¡Por la emoción! Que iba a terminar Hay que dejarle su tumba Dijo, ya voy a terminar Y esto eran las cosas de Vale ¡Murí! ¡Ay, sus cositas! Y se las robó a la otra Deja de poner tumbas, pandita Porque, a ver Abraham, ¿tienes tu caballo? Porque ahora es nuestra... Nuestra carrera de tú y yo Y que gane construyó toda esta pista ¡Ay, yo quiero ver quién ganó! ¡Ja, qué tanto! ¿Dónde está mi Bonnie? Este es mi Bonnie, ¿verdad? Yo quiero participar, pero yo no cuento ¡Ja, tú no cuentas! ¡No cuento! ¡Ok! ¿Los que quieran? Yo soy el árbitro, ¿ok? ¡Sí, Karol! Yo les voy a decir ¡Vamos! Si nadie se pasa de la línea amarilla Nadie se pasa de la línea amarilla Nadie ¡Ay, estamos aquí en esta bella carrera! Yo no me estoy pasando, mira ¡No me estoy pasando! ¡No me estoy pasando! El señor Abran Y bueno En sus marcas ¡Espera, espera! ¡Tengo que entender! ¡Listos! ¡Ay! ¿Abran vas muy adelante de mí? Ustedes díganme cuando, ¿ok? Cuando ya puedan ¡Vamos! La carrera está grabando Ok, aunque Abran no está grabando Esos marcas ¡Listos! ¡Ya! ¡Fuera! ¡Corre, corre, corre! ¡Fuera! ¡Corre, caballito! ¡Corre, caballito! ¡Caballito! ¡Corre, caballito! ¡No, Abran! ¡No se vale! ¡Vemos como este de Abran le ganó a Abran! ¡Ahí va mi caballito! ¡Vemos como Abran usa su técnica los hats! ¡Los hats! ¡Me está ocupando la cabeza primero! ¡Gracias! Tuve que practicarme Es la primera vez que yo me meto aquí ¡Ah, yo sí practiqué! ¡Me dijo así! ¡Va, tío, va ganando! ¡Va en primer lugar! ¡No, Abran! ¡Abran por ahí no es! ¡Hora es barrio! ¡Eso es para las niñas! ¡Regresate! ¡Racismo! ¡Racismo! ¿Por qué racismo? ¡La segunda vuelta ya tiene las tres! ¡La segunda vuelta ya tiene las tres! ¡Abran! ¡Abran! ¡Está loco ganando! ¡Va, te va en segundo lugar! ¡Y Orange va en tercero! ¿Yo por qué voy en tercero? ¡Ah, por! ¡Ah, no voy en segundo! ¡Yo estoy participando! ¡Allá voy en segundo lugar! ¡Orange! ¡Uy, segundo lugar! ¡Qué tramposo eres, Abran! ¡Tú ya te los damos! ¡Abran! ¡Qué poco camino! ¡Lo hizo! ¡Yo! ¡Ah! ¡Y mi caballo! ¡Y Orange! ¡Yo no la veo de acá! ¡Vamos, vamos! ¡Urala, Abran! ¡No lo sigo! ¡No! ¡Eso no vale! ¡Abran! ¡Mi canal de correr, ¿no? ¡Que no vale! ¡Eres una trampa, Oran! ¡Me acaba de ver! ¡Estoy grabando! ¡Estoy grabando! ¡Maldita! ¡Oran, si quieres, puede ocupar la trampa! ¡Vamos! ¿Por qué no puedo brincar y hacer trampa? ¡Matti no se puede ocupar ese lado! ¡Abran tramposo! ¡Abran! ¿Ya te vieron que estás haciendo trampa, eh? ¿Cuál es trampa? ¡Carol no miente nunca! ¡Eso solo! ¡Esto solo es para las niñas! ¡Sí, Abran! ¡Me falta una vuelta más! ¡Ya, por malo, una vueltita más! ¡Sí! ¡Y vuelta y media! ¡Tienes que completar una vuelta más y ganarás! ¡No! ¡Por qué tan chiquito! ¡Así no está! ¡La tumba de... ¡La tumba de... ¡La tumba de...! ¡No pisa en la tumba de...! ¡La tumba de Vález! ¡Vález! ¡Vamos, Patti! ¡Te faltan dos vueltas más! ¿Se puede? ¿O dónde está? Voy a quitar... Voy a dejar... ¿Ves que ahora? ¿Dónde está? ¿Me la vea? ¿Me está dando un lab? ¿Se puede ayudar? ¡Sí, se puede! ¿Pongo que? Bueno, pues... ¡Bájate y te ayudo! Yo me subo y lo voy a hacer con el carnet. Pero mira, hasta corriendo te gano. ¡Adiós! ¡Vamos ahora! ¡Vamos en primer lugar! ¡Vamos! ¿Vamos en primer lugar? Sí, porque el otro le sumaste una buena. ¡No es cierto! ¡Ah, sí! Sí, porque te sumamos una buena. ¡Vamos! ¡Vamos, Patti! ¡Vamos ahora! ¡Te falta una vueltita más! ¡No! ¡Esto es Abraham! ¡Esto es Abraham! ¡Esto es Abraham es una niña! ¡Esto es Abraham es una niña! ¡Para que pasó por el lugar! ¡No, Abraham! ¡No, Abraham! ¡Se te va otra vuelta, eh! ¡Él tiene que tener cuatro... ¡Él tiene que tener cuatro vueltas! ¡Ella tiene que tener tres! ¡Vamos por la tercera hora! ¡No! ¡Ya es mi última vuelta, Abraham! ¡Vamos, Soray! ¡Ya acabé yo! ¡Esta es tu última vuelta, Abraham! ¡Vamos, por favor! ¡No acabaste por aquí! ¡No, pero ese es para las niñas! ¡Y tú pasaste por donde están las niñas! ¡Vamos, Soray! ¡Vamos, Soray! ¡Ay, Abadoled! ¡Oye, Pandita Chan! ¡Eres un tramposo! ¡Ahí dice yo! ¡Vamos, vamos! ¡Oray, va en primer lugar! ¡Va en primer lugar, Oray! ¡Está a punto de ganar! ¡Y Abraham! ¡Ay! ¿Es ese de ahí? ¡Correle, correle, correle, caballo! ¡Correle, más rápido! ¡No le pegues que me bugeas mi caballo! ¡Vamos, correle, correle! ¡Más rápido! Bueno, chica, papi, no. De todas maneras, le falta otra vuelta porque se volvió a atravesar por ese lado. ¡No le haces una vuelta! ¡Vengamos por el caballito, por favor! ¡Caballito, no me fallas! ¡Dónde está! ¡No! 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 ¡Vamos, Oray! ¡Vamos, Oray! ¡Tengo las! ¡No! ¡No, son tramposos! ¡Yo gané! ¡No! ¿Quién puso esa cosa de ahí? ¡Esto! ¡No lo sé! ¡Abran! ¡Abran! ¡Otra vuelta! ¡Yo gané! ¡Abran! ¡Abran! ¡Tu otra vuelta! ¡Abran! ¡Tu otra vuelta! ¡Abran! ¡Tu otra vuelta! ¡Abran! ¡Tu otra vuelta! ¡Que tú otra vuelta! ¿Cuándo? ¡Ay, me muero! ¡Ay, ya! ¡Ganó! ¡Ganó! ¡Yo gané! ¡Por qué? ¡Porque Abraham es un tramposo! ¡Abran! ¡Abran! ¡Ey, entré del mapa! ¡Vamos allá! ¡Eso qué! ¡No se lo voy yo, papi! ¡Tumba de la venta! ¡No le ponen de pati, güey! ¡Uy! ¡Gané yo! ¡Gané! ¡Todos vieron que yo gané! ¡Porque Abraham es un tramposo! ¡Ok, vamos a dar los premios! ¡Wiii! ¡Los premios! ¡Los premios! ¡Los premios! ¡Es lo más importante del video! ¡Todos los premios los hemos colocado! ¡Hora! ¡Todos los hemos ganado! ¡Eh! ¡O cuándo nos han conseguido! ¡Conseguido legalmente! ¡Pandita, deja ahí! ¡El panda agarró algo! ¡Panda! ¡No, porque no se lo ha contado! ¡Ya lo vi! ¡Y les voy a enseñar los premios! ¡El primer lugar! ¡Yo no tengo permisos de todas maneras! ¡Sí, no tengo permisos! ¡El primer lugar es este! ¡Pandita, quítate! ¡Ah, un desastre! ¡Pero quién está abriendo el cofre! ¡No abran los cofres! ¡El primer lugar tiene! ¡Tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y seis! ¡Doce! ¡Dos bloques de diamante! ¡Dos manzanas de oro! ¡Un pico de fortuna 3 de diamante! ¡Y una espada de diamante! ¡Saqueo 3, empuje 2! ¡Y tiene tres protecciones de esmeralda! ¡Es que protege muchísimo! ¡España! ¿Qué? ¡Vamos a... ¡El segundo lugar! ¡Ah, el primer lugar era de astro! ¡El segundo lugar solo tiene una manzana de oro! ¡Y cuatro bloques de oro! ¡Y cuatro bloques de diamante! ¡No cambiaron los carteles! ¡Porque el segundo lugar estaba aquí! ¡El tercero aquí! ¡No, así está bien! ¡Y el tercer lugar! Tiene tres bloques de diamante, dos de oro, una protección de esmeralda, una perla... ¿Quién puso la perla? ¡Yo! Bueno, una perla, una manzana normal, una cabeza de araña, 25... ¡No! ¡No! ¡Una perla, una perla, una perla! ¡Eh! ¡Y un cráneo de esqueleto! ¡Y una perla, una perla limitada! ¡Yo puso el cráneo! ¡Y la cabeza! ¡Y la cabeza! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Yo soy tercer lugar! Obviamente está lleno de flores, porque no deben de faltar las flores. ¡Anda, Chan! ¡Colócate la cabeza! Es como si no existiera el aire en las flores. ¡Yo soy tercer lugar! ¡Colócate la vida! ¡Me llevo las flores y me llevo todo! Ok, pónganse allá atrás. ¡Atrás! ¡Yay! ¿Allá donde estoy? ¿Puedes agarrarlo o no? Sí, pero primero hazte para allá atrás. ¡Quítense de aquí! ¡Todos! ¡Ah! Perdón, allá atrás. Esperan que se vea el lugar. ¡Allá atrás! ¡Yo soy tercer lugar! A ver, tercer lugar. Detrás de las carteles para que se vea el lugar. Quítate, Abraham. Tú eres el último lugar y tramposo. Vas a caer en el patate. Sí, pero aún falta una carrera, ¿eh? Sí. Voy a ir a donde está Vale, porque también es importante. ¿Dónde está Vale? Hasta que vale. Hasta que vale. Hasta que vale. Aquí vengo, Vale. Voy con tú. Vale, aún te falta terminarlo. Que tu caballo aún no está aquí. ¿Cómo te sentiste con tu cuarto adenante de conexión? ¿Cómo te sentiste? Mira, mira, soy Vale. ¡Premio de conservación! ¡Premio de conservación! Vale, te ganaste. Te ganaste una nalga. ¡Vamos! Sí, Vale. ¡Ya voy a llegar! ¡Ya voy a llegar! ¡Ya voy a llegar! ¡Ay! Vamos, y más si me te quedaste pure porque me llevo la roca. No lo quiso. Ok. Astro acaba de crear la... Acaba de recrear la escena de qué pasó cuando... Cuando Vale iba a ganar. De nuevo. Llegó hasta ahí. Soy Vale. Ya estoy llegando. ¡Ya estoy llegando! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Y llego! Ok, a ver. Entonces, la última carrera que aquí va el... Aquí se va a jugar el ego de los tres chicos estos. Pandita, Abraham y Astro. De los tres chicos estos no nos dice. ¡Vale, te estás muriendo! Son los tres islados. Son los tres islados. Abraham. Abraham. La carrera es entre Astro y Pandaboy y tú. Los demás son como... Son de chocolate. Son de mentirita. ¡Ay! Astro se adelanta. Astro, no te adelantes. ¡Ay, qué manche! Ok, entonces... ¡Cócaselo! Cuando diga tres. ¡Y caballos más se los acabo! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! Astro, ya va en la última vuelta y otra vez va a volver a ganar. Y ya se me cagaron los premios. ¡No, es estrapa! ¿Por qué? ¡No, es estrapa! ¡No! ¿Por qué? A ti es una carrera tú y yo si quieres. Sí, porque... Yo le vi los... Los efectos de la poción. Yo le vi las partículas. La poción de... Me vi la poción de velo. ¡Ah! Yo entiendo por qué decían los pociones. Sí, porque si no... Así se gana ahora. ¡Ay, no! ¡Hola! ¿Esto? ¡Abram queda en segundo lugar! Vamos a Pandita. Eran veinte vueltas. Cálmate, veinte vueltas. Ahora, ¿qué estás argando tu cabeza? No, lo estoy cargando de la correa de la montura. ¡Piñata! ¡Qué suerte! ¡No! ¡Piñata, no! ¡Uy, el panda! ¡Panda! ¿Qué? El panda creo que aplicó la de caballo. ¡Vale, mató a mi caballo! ¿Dónde lo maté? ¡Y agarraste sus cosas! ¡Vale, mató a mi caballo! ¡Métale a la cárcel! ¿Cárcel? ¡Cárcel en construcción, vale! ¡Abram! ¡Hay que hacer una cárcel! ¡Astro! ¡Astro acabo de dar cuenta que sí! ¡Muere, voy a ir a hacer la... ¡Que sí se muere! Bueno, antes de que quieran jugar otras de reglas, ¿qué les parece si vienen aquí donde estoy para terminar mi video? ¡Ah, pues con razón iba con la... ¡Ah, pues con razón iba con la... ¡Ah, pues con razón iba con la... ¡Ah, pues con razón! ¡No, no maté a caballo! Tenía mucho que al máximo. Ya lo dijo, vale, acaba de matar a mi caballo. Ustedes ya lo estarán viendo en el video y la podrán juzgar. ¿Cuántos meses en la cárcel? Y la cárcel está en construcción. Yo digo que un día o dos. Es muy poco, eres muy considerado. Ya tengo los barrotes, ya tengo los barrotes. Se queda FK. FK todo el día. El que quiera mi caballo se lo resta. Ya tengo los barrotes, ahora. Ya tengo los barrotes para... Sí, mira, ya tengo los barrotes para... Para cerrarla. O mejor Orange mata tu caballo de Vale y está en la mano. Vale, ¿qué prefieres? ¿Orange mata tu caballo o te quedas en la cárcel por un día? Cadena. La cárcel. Vemos que Vale es de buen corazón y no quiere que maten a nadie. Estoy jugando a la partida. Sí, ahí voy, ahí voy. Abram, quítate de ahí enfrente. Cadena, perpetua, secuestradores. Ok, ya. No. Bueno, ya ustedes verán al final del video. Voy a poner una imagen de cómo quedó la cárcel y cómo está Vale ahí encerrada. Porque tiene que cumplir lo que acaba de prometer. Ya va a ser que sea la cárcel o va a ser exactamente la muerte de su caballo. Lo que quiera ella. Espero que este video les haya gustado. Recuerden que en la descripción está la IP del server. Recuerden que me tienen que comentar su nombre porque si no, no voy a saber quiénes son. Y yo no le acepto el TP a nadie que me lo mande así de la nada. Así que si yo sé quién es. A mí siempre me lo aceptas. En el próximo video voy a traer quien de la vida. En la descripción. En la descripción. Porque tal vez sean un on. Tal vez sean secuestradores. Astro. ¿Y qué va a estar en la descripción del video? Los canales de todos. Ajá, ahí van a estar. Yo hago intros, pero no son gratis. Sorry. Sorry. Stop it. Ok. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Para mí sí, ok. Y ahí Pandita nos está disparando. Así que ya vamos a terminar. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Por dar el like, comentar y suscribirse. Y todo lo que siempre hacen. Nos vemos en el siguiente video. Un saludo a todos y me despido. Hasta luego. Nadie se despide correctamente del video.